Soy Sandra Milena Núñez, soy enfermera, egresada de la Universidad Nacional de Colombia con especialización en administración de servicios de salud en la Universidad de Antioquia, formación en gestión pública de la SAP y dos maestrías. La primera en gestión sanitaria de la Universidad de Boloña y una administración en educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional. Ingresé a la Universidad Nacional en el año 2010 con una prestación de servicios para ser parte del programa gestión en salud de la división de salud estudiantil. Posteriormente en el año 2011 me presenté al concurso de carrera administrativa en el cargo profesional universitario. Actualmente me desempeño en un cargo de profesional especializado en la división de salud estudiantil. Cuando me informaron del reconocimiento de la medalla sentí una mezcla profunda de alegría y gratitud. Es un honor y me llena de orgullo este reconocimiento personal porque da cuenta de la pasión, el liderazgo y la creatividad con la que me he desempeñado estos 13 años. Además y muy importante, la medalla Manuel Lanzísar reconoce y honra el trabajo y el compromiso colectivo del equipo de personas del que tengo el gusto de trabajar en la división de salud estudiantil. Este premio finalmente es para todos por el trabajo incansable que realizamos, por las largas jornadas en la atención de emergencias que realizan mis compañeros, por las actividades de seguimiento y acompañamiento que realizamos durante la pandemia, por las varias alianzas estratégicas que establecemos para trabajar en el campus y por las nuevas actividades que siempre estamos generando para que este servicio sea un servicio oportuno, equitativo y de calidad para los estudiantes. La medalla me reta y nos reta a seguir tejiendo universidad, a revisar cuál es el desempeño que nosotros tenemos y cómo le podemos aportar con dedicación y con responsabilidad. La Universidad Nacional de Colombia es más que mi espacio de trabajo. Como centro para aportar y contribuir, nosotros los administrativos sí aportamos y sí generamos un impacto positivo en la vida de los estudiantes, por tanto también contribuimos a formar país. Y bueno, como centro de educación de alta excelencia, la universidad me ha permitido formarme en estudios de maestría, pero no sólo eso, en adquirir habilidades y valores y competencias como el pensamiento reflexivo y crítico y eso va mucho más que en la actividad académica.